Música En colaboración con la Federación Cotrineta de Ingestor Deportes y Head Internacional, bueno, estamos premiando aquí a la jugadora como la primera jugadora internacional en Ecuador, la cual va a recibir varios beneficios de parte de lo que es la marca Head y en conjunto con Estor Deportes bajo la Federación Ecuatoriana de Tenis. Es un placer y es un gusto que podamos tener a esta gran jugadora como parte de nuestro equipo. Gracias. 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 Gracias.